Música Bueno, esta cápsula es para todos los caballeros, por favor, que se paren de la mesa, díganle a su esposa que tape sus ojos, porque hoy pido un minuto de aplauso para la no papadez, sí señor, un aplauso para la china y la Sheila que dijeron no me importa si no hay sol, no me importa si no hay nada, yo vengo, me pongo, me encuero, bien por ellas, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a presentar? El sketch Ah, sí, cierto, vamos a presentar el sketch, todo miedo de papá o mamá, de su hijo, de su niña, más que nada de las niñas que se encuentren en un pelajustán de novio o que anden con una persona que es mala, luego hay gente buena que no las quieren Pero en este sketch, la madre la aconseja, la chava, pero al final la chava termina con la peor opción Desgraciadamente siempre es así Claro que sí, porque mientras más nos dicen que no, una ahí está y escoge una mala opción chicas, así que dense cuenta y fíjense primero en quién Exactamente, el consejo es para las chicas que agarren un novio bien, que digo, tenga un trabajo, una familia, que estudie, que sea gente buena, no gente delincuente, que sea rasta, que sea así fachoso, no, no es cierto, vámonos con el sketch de Juanito y Cesarín Este, mi amor, estás creciendo como la hierba, el abacate, mi amor, estás en la edad de la punzada y la rebeldía, te tengo que aconsejar, hay dos tipos, este, que te están rondando, el tal Juanillo y el tal Cesarín, Juanito te voy a decir que es un buen, buen, buen muchacho, respetuoso, de padres, muy buenos, amables, pero Cesarín no, mi amor, este, el Cesarín roba, insulta, este, le pega de nargadas a las niñas, pero tú tienes la decisión, Reina, tienes la decisión, ok Sí, mamá, no te preocupes, yo sé que voy a tomar la decisión correcta, tú no te preocupes y todo está en mis manos, yo sé que la tomaré ella Ok, Reina, currúcate, currúcate Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases, y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Here come the minimum It's the MIBs, uh, here come the MIBs A延paban Oh Ay, Juanito, ¿cómo estás? аккуmado, no, 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 no. No te gusta Se encuentra Rosita, señora Pasa, becas, becas, estoy holder Quédate, querite Un pasito, ¿dónde? Ah Sí, señora Ahorita vengo, voy por Rosita, mi amor, qué bueno que llegaste ¡Rosy! ¡Rosy! ¿Qué pasa, mamá? Ahí está Juanito, mi amor. Sabía que ibas a alejar a la persona indicada, bebé. Ok, dijo que platiquen, bebé. Cuídate. ¿Qué pasa? Como que se me antoja algo de comer. Mira, allá venden cosas, vamos a ver. Este, te espero aquí, ¿no? Acompáñame. No, aquí te espero, no quiero caminar. Ok. Uno, dos, uno, dos. El pecador representa de la cuna hasta la tumba. Se ha escapado el pecado del otro lado. Malvado, descontrolado, me quería crucificado. Cuidado, sería un milagro si me lleva bajo la corriente. Es suficiente, macana, para viejas calientes. La plaga no la enfrentes. Cierto y verdadero rapero desde el principio. Cambia tu sitio, el pecador tampoco juega limpio. Te chingales con mi prisionero que tiene 25 a vida. O como una víctima del SIDA. Mi boca floja más tiros que un R15. Calibre, estilos vienen del cerebro libre. Competiciones para mí son como las maldiciones. No me afectan, se cagan esos putos que me enfrentan. Marchando, como un desfile. Los tengo a todos formados gateando.